Es el underground lo que vivo a diario, haciendo contrabando para todo el barrio De rimas ofensivas que explotan tu cráneo, desde el subterráneo para el escenario Es el underground lo que vivo a diario, haciendo contrabando para todo el barrio De rimas ofensivas que explotan tu cráneo, desde el subterráneo para el escenario